Música Tenemos periodistas que nos acompañan de los diferentes países de América Latina, tenemos periodistas de Argentina, de Chile, de Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica y México. Buenas noches, bienvenidos al tomo de la innovación FASHA, ciencia para una vida mejor. En la noche de hoy, básicamente lo que queremos mostrarles con una charla que nos va a dar el señor Christoph Goike, cuál ha sido o cuál fue el resultado de Bayer en su división farmacéutica durante el año 2012 y cuáles son las perspectivas para el 2013. Los materiales innovadores mejoran nuestra calidad de vida y continuamente descubrimos sustancias que nos abren nuevos horizontes. Innovación que va al beneficio de miles de personas, de millones de personas alrededor del mundo. Podemos decir realmente que nuestra capacidad de adaptación, innovación y globalización ha permitido que Bayer haya crecido constantemente desde su fundación en 1863. Se me hizo una experiencia de verdad enriquecedora. Bayer, la fascinación por innovar. La planificación que han hecho realmente deja ver el trabajo en equipo de lo que es el espíritu de Bayer. Para nosotros todas las vidas son importantes y queremos luchar por mantenerlas. Bayer nos tiene acostumbrados a eventos de primer nivel, experiencias de primer nivel, con voceros de primera línea, con una vocación de servicio tanto a la comunidad como de divulgación hacia la prensa especializada. Hoy en Bayer, después de 150 años, seguimos investigando para una vida mejor. En este viaje hacia la innovación vamos a tener de invitado al doctor Marco Labagnino. Es decir, ese extra que usted le da al paciente, en cuanto a su calidad y en cuanto a su sobrevida, es el mayor reto. La experiencia de Bayer, con ganas de volver, con ganas de creer que la farmacéutica, la industria farmacéutica quiere hacer algo por el bien de la humanidad y lo está haciendo, siguiendo los pasos adecuados. Y me siento muy contenta de haber formado parte de este encuentro aquí en Colombia. Este es el examen principal que realizamos en este momento en personas que tienen degeneración macular relacionada con la edad. Los próximos lanzamientos están interesantísimos y trae una línea muy fuerte. De manera coherente que es el fenómeno del cáncer. Primero que todo quiero agradecer a nuestros expositores, el señor Goike, el doctor Labagnino, el doctor Rodríguez y el doctor Castro. Verdaderamente fueron exposiciones muy útiles y muy interesantes. Muchas gracias. Señores periodistas, sean todos ustedes bienvenidos. Nos encanta tenerlos aquí en Colombia, haciendo parte de un mundo de innovación. La innovación de Bayer. 150 años de ciencia para una vida mejor. Es muy divertida estar en Colombia y también la idea, que yo no tenía esa idea de Colombia, esa referencia en esta área de farmacéutica y de la propia bairro. Ahora es el momento de comunicarse los buenos productos que tenemos en la mano. Y básicamente tenemos que agradecer a todos los que hicieron lo posible. Para nosotros comunicadores, que ahora podemos tener todas estas informaciones en la mano, para informar al público sobre lo que hace un buen Bayer o los pacientes, ayudando a mejorar su calidad de vida. Crear innovaciones a partir de los elementos. Esta es la fascinación de Bayer. Bayer, ciencia para una vida mejor. Bayer, ciencia para un buen Institutesis de Emeralds.